Nació en Alcorcón y se crío en La Palma del Condado, provincia de Huelva. Estudió en Kingston a Pontams, Reino Unido en un colegio teresiano y fue estudiante Erasmus en dos ocasiones, una en Doguay y otra en Bruselas. Cursó dos licenciaturas, Magisterio y Enología, en la Universidad Complutense de Madrid. El grupo Diabéticas Aceleradas la fichó en 1999. Vive en Palma de Mallorca, donde regenta el bar Flechas junto a Xavi de las Heras y Fernando Estrella, ex componente del grupo Peor Impossible donde también militaba la popular Rossi de Palma. Se ha hecho conocida en España por sus parodias de canciones como Can't Get You Out Of My Head de Kylie Minogue, Me Estoy Poniendo Mora, o Un Gap de Madonna. Times by Cololi. De la que ha sacado también un videoclip imitando a la cantante estadounidense y que tuvo más visitas que el original. También ha versionado a Michael Jackson en Thriller o a Bayonne C. Knowles en Crazy in Love. Entre otros, en 1999, edita su primera casete e versiones originales. La versión del Office in the Air la populariza en la capital llegando a sonar en desfiles de Lambine en París. En 2006, acompaña en 2004 a Pedro Almodóvar junto a las diabéticas aceleradas al Festival de Cancel La Presentación de la Mala Educación, y en Madrid en La de Volver. En 2006, presentó Sin afeitar, I Will Survive, de Gloria Gaynor y para el verano Me Voy pa' Venidorm, o al Kim Von Sunshine, de Katrina y The Waves. Durante el año 2006, participó como colaboradora en el Magazine Nocturno de Calle, presentado por Cayetana Guillén Cuervo en La 2. Además, ha colaborado en diversos programas de televisión como El Perro Verde, El Show de los Morancos, AR, Sálvame, MQM, Donde Estás Corazón, Sabor a Ti, 9 de cada 10. Dolce Vita y el Popular Último Programa de la Dos Carta Blanca, entre otros. Actúa en tres ediciones del FIB. Presenta desde el año 2000 los Premios Hangá y actúa en diversas ocasiones en el Carnaval de las Palmas de Gran Canaria y la Gala Drag de dicha ciudad. En verano de 2007, y por encargo de la organización del Europride, presentó su primer single, Himno Oficial del Orgullo Gax Europeo que tenía lugar en Madrid, Libérate, del que se lanzaron versiones en varios idiomas. Inglés, catalán, francés, italiano y castellano. En 2008, La Terremoto lanza una nueva canción. Gés Maimán. Y escribe y coproduce la obra de teatro Precios Populares que es dirigida por Antonia San Juan. Es cabeza de cartel de la Rayal 2009. El Orgullo Gai de Lisboa. También ha actuado en Nueva York, México, Buenos Aires, París, Londres, Milán, Turín, Ámberes, etc. Pregonera de la ciudad que le da su nombre. Alcorcón. También lo ha sido de Palma de Mallorca. San Fernando de Henares y Arroyo Molinos. El 24 de junio de 2016. En el Día de la Palma del Condado. Se le hace entrega de la Medalla de la Palma a la Cultura y las Artes por su trayectoria profesional, que la convierte en palmerina e ilustre. Ha rodado una película, aún inédita, que ha escrito, producido e interpretado entre las ciudades de Nueva York, Houston y México titulada Arroz Movie. Cita requerida, y trabajó en El Molino, Barcelona, España, como vedette principal.